12.54, Olga Rodríguez y Ulis Estudio Jurídico. Hola Olga, bienvenida a Anjaque. A ver, ¿cambia mucho este nuevo estatuto de lo que pensábamos que estaba regiendo hasta ahora? Bueno, es que esto de los becarios y becarias es la ciudad sin ley. Entonces, no me extraña que las empresas se pongan un poquito en pie de guerra, porque claro, donde no está regulado, pues siempre podemos sacar trampas y eso es lo que estaba pasando. A ver, cambiar. En este borrador, que todavía ya sabéis que no está aprobado, yo creo que a las empresas lo que les duele, por decirlo así, fijaros que no es tanto el tema de la remuneración y esto de los turnos que habéis contado perfectamente, sino dos cuestiones. La primera, que a los becarios y becarias solamente se les puede incluir dentro de una empresa para adquirir formación, es decir, que no están para cubrir un puesto de trabajo. Y en el caso de que estén para cubrir ese puesto de trabajo, ya no podrían ser considerados becarios sino que ya estaríamos hablando de una relación laboral, como un trabajador. Y luego, por otro lado, que realmente si eres becario no puedes estar en un puesto de trabajo que no requiera formación, porque entonces ya no tiene sentido ese desarrollo y por lo tanto, otra vez, lo que sería, sería un trabajador y estaría regulado bajo la legislación laboral. Yo creo que esto es a lo que temen realmente las empresas, porque estos chavales y chavalas pasarían a estar sujetos a derechos y las empresas a obligaciones y ya no se les podría marear dentro del becariado. Creo que es más eso, más que las condiciones económicas. Ya, porque luego estaba también el papel del tutor, tiene que haber tutor o tutora, para informar también al centro donde se remite ese becario o becaría de cómo ha ido la práctica, ¿no? Claro, es que normalmente a los becarios, bueno, se les tiene dentro de la empresa, se les pone en una esquina, se les dice lo que tienen que hacer y realmente no hay un supervisor que efectivamente les vaya un poquito viendo cómo van en ese aprendizaje, dándoles instrucciones, que vayan evolucionando. Claro, al existir también ahora esta obligación de reportar al centro de formación o a la universidad, ese supervisor ya adquiere unas responsabilidades para ir viendo cómo ese becario, ya digo, va aprendiendo, qué se le va enseñando, cuál es el protocolo, igual un poco de aprendizaje. Lo que os digo, a la empresa la tiene más atada, hay que dar más reporte y ya no es esta cosa, pues ya veis, ligera de meter a alguien que cubra un puesto de trabajo, no le pagamos y encima le decimos que está adquiriendo experiencia. Realmente aquí subyace lo que tiene que ser y es que hay una relación laboral especial y que por lo tanto los derechos de estos becarios, guión, trabajadores, pues tienen que estar perfectamente regulados. Olga Rodríguez, gracias, un abrazo. Vaya, agur. Agur.